El eterno bendito Dios, bendiga tu vida en este día tan especial que el Señor te ha regalado. Hoy quiero darte una palabra, bendito Dios, para que te rejuvenezca, para que tu vida cambie, para que se rompan maldiciones, para que se te añadan, bendito Dios, años a tu vida, para que recibas a mí. Dice en Jeremías 31-29, En aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Por qué, bendito Dios, el eterno, bendito es el nombre del Señor? Habla esto. Él quería renovar el pacto con el pueblo de Israel y con sus hijos. Pero había, bendito Dios, establecido en los libros de Morse y en la ley, que el que cometiera una infracción, que el que estuviera bajo maldición, esto iba a perseguir hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de lo que le gustan. Pero hay muchas personas, bendito Dios, que no tienen suficiente luz para romper estas maldiciones. Hoy te quiero dar un dato importante que te va a transicionar. Como Dios te va a alargar los años, como se van a romper esas maldiciones, como tú no vas a arrastrar con las maldiciones de tus padres y de tu madre, como tú, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Dios te va a alargar los años y te va a dar salud. Honrando a tu padre y a tu padre. Sean físico, sean espiritual, honralo, bendícelo. Al honrarlo, se rompen esos decretos. Al honrarlo, bendito sea el nombre del Señor. Tus padres tienen que bendecirte. Cuando ellos te bendicen, cuando ellos declaran palabras de bendición sobre ti, se rompen esas denteras, se rompen esas maldiciones, se rompen esas legalidades en el mundo espiritual y tu vida va a cambiar. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Así que bendito Dios, comparte esta palabra porque mucha gente necesita este código que te estoy dando en este día. Da por gracia lo que por gracia está recibiendo. Salón, Dios te bendiga y Dios te va.